¿Qué ha pasado con las candidaturas por parte de Morena en estos nuevos cargos y sobre todo para candidatos a las diputaciones federales para que la Cámara Alta tenga un nuevo rostro, un nuevo caminar político y que el presidente pueda continuar con las obras de infraestructura y las políticas públicas de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, encabezadas por él, por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues una de las candidaturas que ha causado mucha polémica en los medios masivos de comunicación, en los canales de YouTube y, por supuesto, que en la hermana República de Twitter, que pues una de las polémicas es la de Félix Salgado Macedonio, donde hace poco, me parece que en octubre se le acusaba de violación por parte de Basilia Castañeda Maciel, esta mujer que acusa de haber sido, de haber sufrido abuso sexual por parte de Félix Salgado Macedonio cuando ella tenía apenas 17 años de edad y, bueno, pues, este, ahora Basilia Castañeda dice que retira los cargos, pero hay una ley que se fijó en octubre del, el 14 de octubre del 2020 del año pasado, donde se fija el plazo, la prescripción de los delitos sexuales en contra de menores de edad, ella era menor de edad en aquel tiempo, en el, en el, en el 1992 fue cuando tuvo lugar estos sucesos, pues, muy terribles, una mujer, este, violada, pues, sabemos que, que es un acto salvaje de alguien que, del depredador, se ha preguntado mucho, bueno, porque hasta ahora ella decide fincar responsabilidades a este candidato, Félix Salgado Macedonio, incluso, vuelvo a lo mismo en Twitter, yo fui una de las que dijo que era mejor la candidatura de Néstora o Néstora Salgado para ese, para ese encargo de ser gobernadora de el estado de Guerrero, mi tierra, mi tierra querida. Y, bueno, pues, en este caso dice Basilia que retira los cargos por cuestiones económicas y por cuestiones de tiempo, pero hay una prescripción para dichos cargos y la prescripción empieza a correr a partir de los 30 años de edad de la persona. Si estamos, no habla de los 30 años después de que se cometió el ilícito, sino habla de los 30 años de edad de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, si ella en el 92 tenía 17 años de edad, siendo menor de edad, sumémosle 13 años más. Entonces, estamos hablando de que en el 92 sería, 92, 2002, en el 2005 comenzó a prescribir el delito o el ilícito de violación o de abuso sexual por parte de su depredador. Y todavía esta ley da 10 años más para que la víctima presente cargos en contra del depredador. Entonces, esto significa que si en el 2005 comienza la prescripción, en el 2015 se cierra la prescripción del delito y ya no se puede acusar al depredador. Y, pues, ahí están las, digamos, nosotros les damos estos planteamientos para que ustedes, como siempre, normen su criterio y basen sus propias opiniones en la información que nosotros y otros medios y otros youtubers les puedan a ustedes proporcionar. Y, bueno, por el otro lado, también está el asunto de Clara Luz, que se está postulando para gobernadora, también para gobernadora, en el caso de Nuevo León, por parte de Morena. Y, bueno, pues, Clara Luz no tiene tampoco muy claro, hay más oscuros que claros en el caso de Clara Luz. Ella, como se dice en el argot de la política mexicana, pues viene de un tremendo chapulineo. Y ahora ha salido a la luz este video en donde ella se encuentra dialogando o haciéndole una entrevista o charlando con Kate Ranier, que ya sabemos que Kate Ranier es el fundador de esta secta, Nexium, en donde uno de los representantes en México de esta secta es, nada más y nada menos que Emilio Salinas Ocelli, hijo directito y completito de Carlos Salinas de Gortari, el llamado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, llamado por él como el padre de la desigualdad moderna. Y, bueno, tras una serie de claros oscuros en este tema de Nexium, en donde se vincula a varias mujeres que fueron sometidas a situaciones sadomasoquistas por parte de Kate Ranier, un tipo muy enfermo y que también está, al parecer, enfrentando la justicia por diversos cargos de violación y de sometimiento y todo lo que tenga los cargos y los cuerpos de delitos que se le puedan imputar y, pues, delincuencia organizada de alguna forma. Entonces, él está presentando, bueno, él está enfrentando a la justicia por estos cargos y otro de los que se vincula con esta secta que tanto Clara Luz como Mario Delgado, que es ahora presidente de Morena, presidente a nivel nacional del partido Morena, el partido del presidente, como le dicen los de la derecha, ellos, tanto Clara Luz como Mario Delgado, lo único que salieron a decir es que ellos nada más se inscribieron a un curso de superación personal. Imagínense la tremenda simulación, poner una cortina de humo y decir que son cursos de superación esta organización de Nexium y que te puedes inscribir y recibes tu curso de superación cuando que es exactamente lo contrario, donde sometían a mujeres a situaciones deleznables, pues, entre ellas las violaciones y que las marcaban como si fueran reces con un hierro candente en la parte del bajo vientre, como si fueran de propiedad de este hombre enfermo y, bueno, pues, quien avalaba y quien le aplaudía y que hasta le bailó en su cumpleaños, entre otros jóvenes, pues, fue Emilio, Emilio Salinas Ocelli. No se me queda el nombre, ¿eh? Le tengo cierto rechazo a toda esa familia por cuestiones personales y por estas situaciones políticas que suceden en México. Entonces, dice aquí, les voy a dar ahora otra vista de las posturas. Entonces, resulta ser que muchos mexicanos o mexicanas, y lo estamos viendo reflejado en Twitter, en donde hay quienes defienden a Félix Salgado Macedonio y hay quienes dicen que no debería estar en esa candidatura. Si bien el tipo probablemente no tenga culpa y esto sea, como se dice, infundado, no se trata de la persona, se trata del movimiento. Esto que quede bien claro, tampoco se trata de ir en contra de esta señora Clara Luz, porque estuvo en el PRI o porque estuvo en esta secta o por los delitos que haya cometido Félix Salgado Macedonio en su pasado. Él debe de asumirlo, porque el pasado a veces nos alcanza, y bueno, es posible que a él lo haya alcanzado. Y si bien la derecha se agarra de ahí, bueno, pues, ¿por qué darle carne fresca a la derecha con este tipo de cosas? Asumir, enfrentar. En el caso de Clara Luz, hubiera sido mejor que yo haya dicho, sí, yo me entrevisté con el señor, hay un video, este, y probablemente sea parte de los errores de mi pasado, pero el día de hoy estoy con Morena, bla, 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 ¿no? Y esta labor de convencimiento. Entonces, hay, hay una, hay una, pues, una fractura entre, entre los, los obradoristas, los que somos de la Cuarta Transformación, que apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, hay muchos que se dicen morenistas, otros que se dicen que se van, que van a ir por parte del PT, que finalmente van a ir coaligados con Morena, y hay otros que, que definitivamente dicen, no, yo no votaría por este candidato o esta candidata. Claro que, pues, en Twitter y en otras redes sociales podremos decir mil y una cosas. Lo más importante es qué tan informados están los guerrerenses sobre estas situaciones con Félix Salgado Macedonio y qué tan informados están las personas de Nuevo León en cuanto a su intención de voto respecto a Clara Luz. Entonces, nosotros les dejamos estas, estos cuestionamientos, y si hay personas que nos ven y están suscritos de Monterrey, o de Nuevo León, perdón, y si hay personas de mi tierra que nos están viendo, saludos a mi querida tierra guerrero, pues, normen su criterio y fíjense bien en qué van a votar y para qué. Porque lo más importante es el proyecto de nación, lo más importante es caminar a favor de la Cuarta Transformación, a favor de las políticas públicas, a favor de las políticas sociales que se están llevando a cabo, y apoyar esta Cuarta Transformación. Recordemos que hubo muchas personas que tuvieron que morir para que este proyecto de nación estuviera hoy, sea una realidad. Y también debemos de pensar a futuro en la continuidad. Miren, desafortunadamente las izquierdas, por historia, no han logrado tener una, no han logrado germinar del todo. Esperemos que este sea el arranque de las izquierdas, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, entre ellos, pues, Bolivia, entre ellos Venezuela, para que vuelva a surgir Latinoamérica. Porque si hay países que tienen la mayor riqueza natural, en muchos en minerales, el campo, en fin, carbón, café, azúcar, todo esto es América Latina. Por eso son países altamente conquistables. Pero si las izquierdas se vuelven, se fortalecen, se fortifican, y que tengan claro los proyectos en favor de todos, en beneficio, en el bienestar común, en el bienestar de la ciudadanía de cada país, las izquierdas tienen futuro. O el humanismo, para no decir derecha e izquierda, ¿no? El humanismo va a poder, de una vez y por todas, hacer a un lado el neoliberalismo, que le ha dado al traste con estos países de Latinoamérica. Entre ellos, nosotros, pues, también somos un ejemplo, desafortunadamente, de esas políticas no fallidas, porque sí tuvieron un propósito para estos grupos particulares, y se llenaron los bolsillos de dinero, de riqueza y de poder económico. Sí tuvieron ese, ese era el propósito, para ellos fue un éxito. Fracaso es ahora que se les ha hecho a un lado. Entonces, pensemos bien nuestro voto, pero aquí dice nuestro querido maestro Fernando Buenabat, y voy a leer un tuit que puso el 14 de marzo, y dice, me apoyo a la Cuarta Transformación, no será eclipsado por errores de Morena, ni por la autoridad paupérrima de algunos candidatos y candidatas, incluso ni por hierros del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaré mientras la Cuarta Transformación oriente al pueblo mexicano contra la clase opresora. Ahí tienen este bellísimo tuit, no quería dejarlo pasar, y bueno, pues, efectivamente, que no nos colapsemos por los errores muy garrafales de Morena. Hace tiempo yo le hice una entrevista a Miriam June, que ahora, bueno, pues, no está en Twitter. Ya saben, la derecha de Twitter, ustedes saben muy bien que es totalmente panista, esta red social, y bueno, no nos ha ido bien a los chairos ahí, nos han atacado, y bueno, nos han tirado cuentas, en fin, ¿no? Y ella no es la excepción, y en aquel momento ella y yo coincidíamos en que si la derecha no tiene candidatos, el candidato que ustedes, que ellos pongan y que ustedes gusten que pongan, siempre tiene un oscuro pasado, muy oscuro, y no solo de un solo delito, es un abanico de delitos que la derecha tiene en sus candidatos, son gente ya reciclada, son un cascajo, son cohetes ya quemados, en fin. Pero Morena sí tiene un abanico de oportunidades, y un llamado, si es que Mario Delgado y su equipo ven y logran monitorear las redes sociales, aunque este canal sea pequeño, nosotros le queremos mandar un mensaje a Mario Delgado, que no se olvide que los principios, que la lucha, el objetivo es por encima de él y de quien sea como él. Los principios, el objetivo es lo que más importa antes que los egos y que los compadrasgos y que los acuerdos en lo oscurito. Y le voy a recordar a nuestro querido Mario Delgado las palabras que en una mañanera hace poco dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que yo coincidí con otra compañera de la Cuarta Transformación, que ya que termine su labor, la voy a mencionar, voy a mencionar su nombre. Por ahora no. Coincidíamos en que el presidente, es posible, hay que leer entre líneas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en esa mañanera él dijo, yo terminando el 2024 mi gestión, mi gobierno, me voy a mi quinta, porque dice que no es rancho, me voy a la quinta a descansar, a vivir mi vida con mi familia y yo no regreso a la vida pública. Yo no regreso, ni voy a recibir a nadie. Es posible que llamadita sí, eso lo digo yo, pero no va a recibir a nadie. Y la pregunta es, ¿qué está viendo en Morena el presidente Andrés Manuel López Obrador que ni siquiera está dispuesto a rescatar y a volver o a ser un líder moral, un estadista en su propio partido, en un partido que él fundó? ¿Qué estará viendo? ¿Estará decepcionado de algunas formas, querido Mario? Sería muy bueno que te hicieras esa pregunta. Y nosotros los dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias si llegaron hasta el final de este video y les gustó. Bueno, pues denle like. Y si no se han suscrito, les pedimos que se suscriban, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que vayamos subiendo. Y independientemente de eso, visiten otros a nuestro canal y vean otros de los videos que tenemos por aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro video o en otro en vivo. Hasta luego.